¿Cuál es el desafío de las cosas que de verdad importan? Yo creo que todo es un desafío. Sobre todo las cosas que de verdad importan siempre van a ser difíciles. Por supuesto está el tema de la presión esa, la presión invisible, digo yo, que es la que uno no ve, pero que siempre están ejerciendo los propios colegas, la gente que no confía en uno, la gente que todo el tiempo está cuestionando, sin siquiera detenerse a ver lo que estamos haciendo. Pero yo creo que lo más valioso que ha pasado en el periodismo de barris, que el trabajo que hemos hecho en un año ha hablado por nosotros, que todas las historias que han venido a contarse son el resultado de meses, días, semanas de investigación y que están ahí. Hemos demostrado que nosotros podemos coexistir sin tener que emprender una cruzada contra lo que es esta. Nosotros creo que hemos demostrado que por nuestra ética, que por nuestra constancia de trabajo, podemos hacer un periodismo que la gente merece. Muchas veces las reuniones de periodismo de barrios pasan de ser reuniones de trabajo a discutir temas macro, temas micro también. Pasa por que todos podamos entender, o sea, tener una concesión mayor de género, de igualdad, de desigualdad, de entender procesos ahí que al final están atravesando toda la sociedad cubana, de sentar pautas y criterios comunes sobre un tema en específico. Y muchas veces no se logra en una reunión de seis horas o en una reunión de cuatro, se logra en tres, cuatro, cinco reuniones y muchas veces no estamos convencidos y volvemos sobre lo mismo. Es triste, ¿no? Porque periodismo de barrio al final es un proyecto de jóvenes que querían investigar. Jóvenes que siempre sintieron que lo más importante era contar la verdad, contar las historias, acompañar los procesos. Sobre todo la agenda de nuestro cambio climático. Era imposible que periodismo de barrio no estuviese con el huracán Matius en Guantan. Y saber que por hacer nuestra labor, o sea, podemos ser detenidos, así, en un proceso arbitrario. En una cosa que tú sientes que no puedes hacer nada, que estás solo contra una institución gigantesca. Y que nada, que el único realmente respaldo que tienes son de los lectores, son de la gente que te ha leído, la gente que ha confiado en ti durante todo un año. Que esa es básicamente la razón por la cual nosotros trabajamos. Que periodismo de barrio pueda ser ese referente, ¿no? Sobre cambio climático, sobre desastres naturales, en Cuba. Y que la voz de nosotros importe en un proceso comunicacional, en un proceso en el que hay que contar muchas voces de esta realidad cubana, que no es una realidad, sino una realidad en el que converge en muchas realidades. Pero digamos que no es una realidad cubana, que no nos有一an. ¡Puedes desens! ¡Puedes desens! ¡Puedes desens! ¡Muchas! ¡Puedes desens! ¡Puedes desens! ¡Puedes desens! ¡Puedes desens! Gracias por ver el video.